Hay para toda la familia desde Iowa City a través de varias concesiones Hay para la familia entonces, gracias siempre apoyando por acá a la familia de la agrupación solita musical Maestro continuamos ahí complaciando Hay para que lo busquen, a través de la música que hoy nos traje por acá A compraría de Santa Cruz Maestro viene para complacer Ahora Maestro 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 Aquí Ramos, ahí tenemos amigos Miguel Cortés. Aquí Ramos, José y Carlos de Miquilla. Aquí Ramos, ahora el 6 de octubre. Esta música, Barrio de la Pública, Sinaloa. Huyendo la cintura, huyendo la bolita, bajando la bolita, diseñando la cantita. Huyendo la cintura, huyendo la bolita, bajando su cuerpo, a bailar con la choriza. La hermana María Rodríguez. El famoso cajo. Hay un delito hecho aquí, ahí para la familia Ortiz Remos. ¡Qué bonito ambiente! ¡Qué bonito ambiente! Huyendo la cintura, huyendo la colita, bajando su cuerpo, a bailar con la choriza. Huyendo la cintura, huyendo la colita, bajando su cuerpo, a bailar con la choriza. ¡Alajada! ¡Alajada! ¡Gracias! ¡Cuidado el seco! ¡Y cómo baila, cómo baila! ¡Cuidado el seco! 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 Chacarrero 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 Fabric Masters Better ¡Suscríbete!